La rondalla Los Estellicas está de celebración. Se cumplen 50 años de su debut. Su primera actuación, aquel 24 de julio de 1965, en la ya desaparecida Sala Terraza Oasis de la ciudad de Lega. La rondalla la organizamos, o se formó, pues hace algún año antes, se fue consolidando, y ya en el 65 se le dio la figura un poco oficial. Y le pusimos el nombre de Los Estellicas un poco en recordatorio de otra rondalla de Los Estellicas que había existido hace unos 10 o 15 años. Se disolvió la rondalla de Garijo, y que después se llamó Los Estellicas. 50 años de historia que les ha llevado a actuar por diferentes localidades. Hemos estado en San Juan de Piedro, en el Yumelás, hemos estado en concursos de Pulso y Pueblo Groño, hemos estado en Burgos, en Torrevieja, en muchos sitios, pero... El aniversario se ha celebrado con un concierto conmemorativo que ha repasado parte del numeroso repertorio y que ha servido, además, para homenajear a las madrinas de la rondalla y a su componente más veterano. Al empezar, pues había varias chicas jovencicas, pues de 12, 14 años, pero claro, esas se hicieron mayores y ya nos abandonaron. Pues por razones de trabajo, nos han venido a vivir fuera, por otros... Ahora, según nos vamos jubilando, vamos volviendo otra vez al sitio. Ya tenemos más tiempo para estas actividades, desde aquí queremos felicitarles y desear que cumplan al menos otros 50 años más de Historia Musical.